hola qué tal familia cómo están soy betty las cano y para mí es un placer enorme realizar vídeos tutoriales para todos ustedes porque con ellos aclaran muchas dudas que se les presentan al momento de hacer cualquier procedimiento les presento a lupita recuerdan que a ella le aplicamos un amarillo neón como el que están viendo en este momento hoy vamos a retirar ese amarillo neón los tonos amarillos y cobrizos créanme que son de los tonos más difíciles de eliminar y más si son de fantasía así que quédense en este vídeo porque quiero que vean todo lo que tenemos que hacer para eliminar esta tonalidad este es un vídeo tutorial donde ustedes van a aclarar muchas dudas y tiene mucho aprendizaje así que quédense conmigo en este paso a paso y no se vayan a saber el final quiero que vean el cabello de lupita es un amarillo fuerte en el vídeo se ve ligeramente más claro de cómo realmente está tiene dos centímetros de crecimiento pero créanme que este tono fue de verdad un gran reto eliminarlo porque no es tan fácil eliminar un tono amarillo fantasía para empezar a trabajar a lupita voy a aplicar suavidad extrema de jembir este suero hidratante que me va a proteger el cabello durante la decoloración recuerden que es importante secar el cabello una vez que se aplicó el hidratante las secciones que voy a utilizar en lupita va a ser de oreja a oreja y en los laterales los voy a dividir por una raya en el centro de la coronilla por una que voy a utilizar para iniciar con esta decoloración con lupita van a ser tres tapas de polvo decolorante más seis tapas de oxidante en crema de 20 volúmenes más mitad de ampolleta terapia intensiva para cabello quebradizo estoy usando 20 volúmenes porque voy a retirar un tono fantasía aunque ya está deslavado créanme que es muy difícil eliminarlo es por eso que estoy usando 20 volúmenes voy a empezar a trabajar a lupita por la parte baja de la nuca voy a tomar secciones delgadas voy a saturar de producto y voy a respetar el crecimiento vamos a empezar por la parte que ya ha sido decolorada donde está el pigmento toda la parte de atrás la vamos a trabajar de esta manera sacando secciones delgadas haciendo una aplicación muy saturada respetando el crecimiento para que no empiece a picar antes de tiempo es importante que cuando van a trabajar una extracción de color empiecen por lo teñido y dejen al final el crecimiento para que no empiece a molestarle a la clienta desde un principio al momento de llegar a los laterales les recomiendo que pongan un papel aluminio como lo hice yo en este momento para proteger la piel para que no empiece a picar antes de tiempo es sumamente importante tratar de que el decolorante no llegue a la piel porque para algunas personas puede ser muy molesto los laterales se trabajan de la misma manera que la parte de atrás pues terminado de aplicar el decolorante vamos a dar un tiempo de pose de 35 minutos natural quieres aprender a cortar el cabello hacer coloraciones maquillajes y muchas cosas más quiero decirte que este canal lo hice pensando en ti así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que activen las notificaciones y no te pierdas ningún solo vídeo si ustedes observan aquí el cabello de lupita aparentemente ya se dio la aclaración esperen a que lo lavemos para que se den cuenta que todavía sigue muy dorado de medios a puntas en este momento estamos dando un poquito de calor con las manos generando un poco de calor más en los laterales que es donde está más concentrado el pigmento para activar un poco más el decolorante pasado los 35 minutos volvemos a hacer la misma fórmula y la vamos a aplicar casi llegando al crecimiento pero sin llegar a él como medio centímetro antes del crecimiento para seguir aclarando vamos a aplicar un poquito más de decolorante en el resto del cabello para que éste se vuelva a activar y conseguir más aclaración una vez aplicado en el crecimiento sin llegar a éste vamos a dar un tiempo de pose de 25 minutos pasado ese tiempo vamos a retirar el decolorante del cabello de lupita y van a ver cómo nos quedó esta decoloración aparentemente ya había quedado bien clara y se van a dar cuenta que todavía hay residuos amarillos muy marcados yo sé que a muchos de ustedes también les ha pasado que ven una decoloración que aparentemente ya está lista el cabello se ve blanco pero al momento de lavar ese cabello obtenemos todavía reflejos muy amarillos y muy naranjas aquí estamos retirando el decolorante con baño de limpieza profunda para eliminar todos los residuos del decolorante vamos a quitar el exceso de agua y vamos a volver a aplicar suero hidratante para seguir con la decoloración con lupita creo que observen cómo va la decoloración el crecimiento está más dorado los medios están más claros y las puntas están más naranjas pero quiero que vean la sensibilidad en el cabello de lupita es un cabello muy resistente la verdad me sorprende porque a esta chica ya le hemos hecho varias decoloraciones y el cabello responde muy bien aquí vamos a seguir trabajando con el crecimiento y para esto vamos a hacer una fórmula que van a ser tres tapas de polvo de colorante más seis tapas de oxidante de 10 volúmenes en crema y mitad de ampolleta terapia intensiva esta fórmula ya la vamos a aplicar en todo el crecimiento hacer extracciones de color la verdad que es un trabajo que requiere de mucho tiempo cuando ustedes vayan a realizar este tipo de trabajos es importante que hablen con la cliente y le digan que es un trabajo de varias horas que vayan tranquilas que no vayan cortas de tiempo porque no va a quedar este trabajo en una hora dos horas son trabajos mínimo cinco horas pero por lo regular se llevan bastantes horas en el caso de lupita nos llevamos ocho horas para conseguir el color que nosotros queríamos una vez aplicado en el crecimiento dimos un tiempo de pose de 30 minutos y ya llevamos a lupita al lavabo porque ya empezaba a sentir ella picazón en el cuero cabelludo quiero que vean que el cabello de ella todavía está muy bien ya tenemos una decoloración más pareja pero los medios siguen quedando ligeramente más dorados es por eso que les digo que lo que son los tonos cobrizos y los dorados no son muy fácil de eliminar el cabello de lupita se ve bastante saludable y muy fuerte para contrarrestar un poco el reflejo amarillo vamos a aplicar baño platinado de jenbir y lo vamos a extender en todo el cabello es otra técnica con la cual ustedes también pueden bajar un poco la tonalidad amarilla antes de aplicar el tiz pueden utilizar el baño platinado darle un tiempo de pose de 3 a 5 minutos y con esto van a lograr también apagar un poco el amarillo vamos a aplicar de nuevo suero hidratante de jenbir porque vamos a seguir con el trabajo de color de lupita lo que observen el cabello ya seco como se ve la decoloración en el crecimiento se ve más dorado en el medio se ve más claro y las puntas se ven más doradas en el caso de lupita ya no podemos continuar con la decoloración porque ella ya no soporta el decolorante en el cuero cabelludo ella tiene el cuero cabelludo muy sensible y ya no lo soporta lo que voy a hacer en este grado de decoloración voy a buscar la manera de aplicar una coloración que se ve en tendencia que se vea bonita para ya no seguir decolorando como ustedes pudieron observar el crecimiento quedó más dorado aquí vamos a hacer una técnica de color vamos a dejar el crecimiento un poquito más oscuro y vamos a dejar el resto del cabello más claro este es un tono que se ve hermoso muy muy padre la fórmula que voy a utilizar en el crecimiento va a ser 90 mililitros de oxidante de 10 volúmenes más 30 mililitros de tinte número 6 que este es un rubio obscuro este lo vamos a aplicar en el crecimiento como lo está haciendo paulina solamente en el crecimiento como 2 centímetros abajito del crecimiento lo vamos a aplicar por toda la cabeza y vamos a dar un tiempo de pose de 5 minutos para enseguida aplicar la fórmula del matiz pasado los 5 minutos de pose en el crecimiento vamos a volver a hidratar el cabello de lupita para aplicar la fórmula de medios a puntas pero antes vamos a peinar el cabello del crecimiento de la manera en que lo está haciendo paulina lo está desvaneciendo para crear ese difuminado ustedes están viendo que el crecimiento está quedando muy oscuro pero van a ver que el momento de lavarlo ese crecimiento no va a quedar así esta es una técnica muy buena para ti que de repente te quedan los tonos muy dorados en el crecimiento y está muy claro de medios a puntas puedes crear un difuminado la fórmula que vamos a utilizar de medios a puntas va a ser 90 mililitros de antioxidante de 10 volúmenes más 30 mil más 30 gramos de tinte 8.12 con este tono vamos a lograr que nos quede un rubio elegante muy bonito el cenizo aunado con el nacarado nos va a neutralizar ese reflejo amarillo que nos estaba quedando aquí todas las chicas ya están aplicando de medios a puntas el matiz y lo están haciendo las tres chicas porque lupita tiene muy sensible el cuero cabelludo y ya le está picando entonces estamos haciéndolo de manera más rápida una vez aplicado de medios a puntas el matiz vamos a dar un tiempo de pose de 8 minutos pasado ese tiempo vamos a retirar la coloración con champú baño retención este champú que nos va a ayudar a fijar la tonalidad en el cabello inmediatamente después vamos a aplicar la mascarilla color firme de medios a puntas se van a sorprender con el color tan bonito que le quedó a lupita la verdad que a mí me fascinó queda un rubio muy elegante es un rubio champiñón hay países que le llaman a esta tonalidad un rubio champiñón voy a cortar solamente puntas porque lupita ya quiere dejar su cabello más largo y la verdad no se maltrató absolutamente nada con esta decoloración para finalizar con el peinado de lupita vamos a aplicar liso hidratado de jembeer este hidratante nos va a ayudar a lograr un lacio perfecto con mucho brillo este fin se va a encargar de darle esos toques de maquillaje a nuestra modelo sorprendan por favor con la nueva imagen de lupita aquí ya estamos viendo el resultado final verdad que fue bastante trabajo el que realizamos así es este tipo de procedimientos se los tienen que llevar paso a paso de una manera calmada para que no dañen el cabello pero si observan el resultado es muy favorable si ustedes quieren aprender técnicas de colorimetría y hacer las cosas con buenos resultados todo lo tienen que hacer calmados utilizar los productos adecuados para que nunca nunca dañen el cabello te gustó este vídeo te invito a que me regales un me gusta y que lo compartas para que así sean más personas que aclaren todas sus dudas me despido de ustedes mandándoles un gran abrazo y muchas bendiciones nos vemos en el próximo vídeo